La leyenda nos habla de un grupo de nobles guerreros. Conocidos como los guardianes de Cajun. Si existe algún problema, búscalos. Porque han jurado proteger al inocente y derrotar al mal. ¿Quieren que pare? No, ¿qué? No. Esta es mi parte favorita. Soren, ¿qué pasa después? Entonces Lai da el golpe final. Los guardianes ganan, la, 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 y se van a casa. Fin. Piensa en algo real, son reales. Me veo a mí mismo sobre un risco alto con los guardianes listos para la batalla. ¡Vamos, te reto! ¿Qué está pasando? Tenemos que encontrar a los guardianes. Son los únicos que pueden salvarnos. Ahora somos una familia. Juntos los encontraremos. Cuando hayas volado tan lejos como puedas, estarás a la mitad del camino. ¿Qué es lo que dice? ¡Estamos a mitad del camino! Tú también puedes llegar a ser un gran guardián un día. Gahul, la leyenda de los guardianes. ¡Gahul, la leyenda de los guardianes! Gracias por ver el video.